Por lo tanto, en el año 2008 surge el primer instrumento jurídico que rompe con ese viejo modelo policial y que fue decretado enhorabuena y felizmente en el marco de una ley habilitante y que es la ley orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Esta ley establece perfectamente, en primer lugar, qué se entiende por servicio de policía como una responsabilidad del Estado, una responsabilidad compartida en sus distintos niveles con el fin de lograr el cumplimiento de la ley, la paz y la convivencia ciudadana. También define que el servicio de policía es de carácter civil, profesional y de naturaleza predominantemente preventiva. Reconoce como uno de sus fines la protección del libre ejercicio y fundamentalmente respeto a los derechos humanos. nunca antes había una legislación que estableciera claramente que la actuación policial debe tener como eje fundamental el respeto al valor de la vida, a la integridad del ser humano y eso es uno de los logros fundamentales que tiene este primer esquema jurídico o disposición legal. Se rige bajo los principios de celeridad, información, eficiencia, cooperación, respeto a los derechos humanos, universalidad e igualdad, imparcialidad, proporcionalidad en la actuación y garante de la participación popular. También establece perfectamente las competencias de las autoridades políticas, en este caso de los gobernadores y gobernadoras, de los alcaldes y alcaldesas que tienen bajo su mando cuerpos de policía. Y establece competencias en el ámbito de la prevención y control del delito, la participación popular, ajustar los indicadores del desempeño de acuerdo a las normas políticas, designar a los directores o directoras de los cuerpos de policía. Y separamos también en la ley cuál es la responsabilidad directa que tienen los jefes o los directores de los cuerpos de policía en cada uno de esos niveles. Entre las que destaca ejecutar las políticas que dicta el órgano rector del servicio de policía, y en este caso es el Ministerio con competencia en la materia, que es el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. También define y permite instrumentar, regular la coordinación entre los cuerpos de policía según sean los criterios de territorialidad, complejidad, intensidad y especificidad. Y ahí la ley también permite por primera vez establecer competencias exclusivas a ciertas policías y competencias concurrentes y de articulación común entre todos los cuerpos de policía que existen en el país. También establece claros criterios para graduar el uso de la fuerza en apego a la Constitución y el respeto a la vida como valor supremo. Ya ustedes más adelante verán cómo están siendo formados nuestros oficiales de la Policía Nacional Bolivariana en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el uso de la fuerza potencialmente mortal, que es parte fundamental para la actuación policial en el ámbito preventivo. Vamos a tener una demostración con los instructores de nuestra universidad y estudiantes o vicentes de la Policía Nacional Bolivariana. Se incorporan también instancias de control y supervisión externa. Y también la ley por primera vez le da una participación protagónica a los comités de organización popular dentro de lo que es la definición de políticas y la Contraloría sobre el desempeño policial. También muchas veces se ha pretendido confundir y hemos visto posiciones que no pueden ser calificadas como de irresponsables cuando se pretende señalar como el único culpable de la seguridad del Gobierno Nacional. Cuando lo hemos demostrado que en nuestro caso particular en Venezuela, recién ahora es que está desplegándose la Policía Nacional Bolivariana en todo el territorio. Sin embargo, la policía o la primera actuación o el nivel de responsabilidad para la ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad recae directamente sobre los gobernadores y gobernadoras. No se trata de eliminar nuestra responsabilidad, todo lo contrario. Se trata de reconocer cada quien nuestra responsabilidad para poder tener respuestas efectivas ante este fenómeno de la violencia.